de la ciudad de Pueblo Rico. De regreso a la información general, les contamos que esta semana se realiza en el municipio de Pueblo Rico, el Festival de Cine del Suroeste Antioqueño, que llega a su quinta versión. Con actividades académicas y proyección de películas al aire libre, Pueblo Rico se convierte durante seis días en la capital del Cine del Suroeste Antioqueño. Es un festival que apoya el cine nacional, son películas colombianas y también tiene talleres. Este año tenemos dos talleres, uno de guión y otro de actuación. Es la primera vez que vamos a tener talleres de actuación. Sembrando Cine es el nombre del festival que busca justamente crear cultura del cine en todos los municipios de la subregión. Lo hacemos en Pueblo Rico, pero no es de Pueblo Rico, sino del suroeste, es precisamente esa formación de público. En las cuatro versiones anteriores que hemos tenido, pues la gente está bastante, ha estado bastante motivada y esperamos que en esta quinta versión, pues la gente se vuelque en torno a la celebración del festival. ...del suroeste, Pueblo Rico, Antioquia, en la modalidad nacional o regional, categoría ficción o documental. Lo que se pretende es que se fortalezca toda la parte intelectual de los creadores de cine del suroeste y que el festival logre lo que muchos hemos intentado y es crear una región en torno al cine. Este sábado primero de octubre se clausura la quinta versión del festival de cine de suroeste en este municipio. Desde Pueblo Rico, en el suroeste antioqueño, Juan Gonzalo Benítez, en la hora 13.